Si les gustó Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Espero que estén muy bien, gracias por sintonizarme Como dije en otro video de tecnología que he estado haciendo algunos últimamente orientados a cosas que utilizo en la pesca con mosca que están relacionadas como por ejemplo este drone para sacar bueno, en realidad es más para el canal pero si, si alguno de ustedes tiene un drone y está haciendo tomas de sus salidas de pesca lo que voy a hablar ahora les puede ser de utilidad en este caso el drone que tengo yo es el DJI Spark pero se puede aplicar para distintos drones pueden pillar de distintas marcas lo que estoy hablando es de un set de filtros un set de filtros es importante porque bueno, primero que nada para los que pescamos o hacemos deportes en lugares donde hay agua o nieve o superficies que reflejen la luz la imagen en el drone va a tener esa luz reflejada y no va a quedar tan bien como si tuviera filtros en este caso este kit trae tres filtros trae un filtro polarizado un filtro ND8 y un filtro ND16 los que no saben que es un filtro ND básicamente es un lente oscuro y uno más oscuro están grabados de menos oscuro a más oscuro está de 8.16 creo que hay uno 32 y lo que hacen dado que son equipos que tienen cámaras automáticas la cámara al ser más oscuro se ajusta y aumenta su velocidad de escaneo también conocía el mundo de la fotografía en inglés como Shutter Speed lo que hace que las tomas sean más cinemáticas vamos a abrir esto, es de la marca Polar Pro lo compré en Amazon no sé si alcanzaron a aprovechar el Black Monday yo lo compré un poquito antes las cosas se demoran en llegar a Chile hay para varias ediciones aquí dice DJI Spark Edition pero está para el Mavic, el Mavic Pro para el Phantom 4 hay con más filtros y hay con menos filtros hay algunos que son chinos seguramente estos también están hechos en China pero sin ninguna marca detrás que los respalde cuando estuve buscando filtros para el DJI Spark me mamé varias revisiones, varios videos y creo que esta marca da el clavo en relación precio-calidad porque hay algunos chinos que cuando son montados en el gimbal del dron afectan el movimiento del gimbal en algunas tomas especialmente en las tomas de fotografía panorámicas ya los menciono, por si están pensando en comprarse algo más barato eso se los puede afectar para que hagan un buen review cerramos la caja a ver que trae bueno, trae los tres filtros como les decía, el polarizado el ND8 y el ND16 si se fijan aquí aparece una terminología de personas que están acostumbradas a tomar fotografía yo no soy experto tres stop y cuatro stop que tiene relación con algo en las cámaras yo no sé exactamente qué es debería aprender, me gustaría aprender pero por el momento con lo que me quedo es que mejora las tomas por los efectos que estos stop producen en la cámara y en el caso de cuando sea un día muy soleado uno puede poner uno más oscuro y cuando un poco más nublado uno más claro y se está enfrentando a situaciones reflectivas como nieve o agua utilizar el polarizado es un pack de tres hay pack de seis hay un pack cinematógrafo que es mucho más caro creo que trae ocho y el filtro polarizado en vez de ser fijo es circular cosa que uno lo va moviendo y va ajustando la polarización ¿qué les puedo contar? acá en la parte de atrás de la caja indica que el filtro polarizado es fijo pero ayuda a aumentar el contraste y la saturación además elimina el brillo después el ND8 que es un tres stop un filtro de densidad neutral por eso es ND por Neutral Density es usado para ayudar a suavizar y dejar videos más cinemáticos lo mismo con el ND16 voy a esperar un poquito más oscuro y este se recomienda usar en días muy soleados y este otro en días tal vez más nublados o al atardecer y al amanecer que hay menos luz directa bueno, dejémonos de bla bla dejamos el unboxing trae los filtros en una caja ya vamos a entrar en detalle trae un par de cosas más por ejemplo a este cartón parece un celular el Spark se controla con un celular y lo que dicen es que hay una aplicación de la marca Polar Pro que sirve para calcular el tipo de filtro y o calcular los ajustes en la cámara la vamos a probar a ver si es que me quedan las tomas con el drone mejores esto es un cartón no más esto de acá trae es un cartón también pero que trae un paño para limpiar los filtros la calcomanía Polar Pro manual de instrucciones para cuando utilizar el filtro polarizado el filtro neutral número 8 el filtro neutral número 16 dejar el link a todo esto en la descripción del video donde lo pueden pillar lo pueden pillar en Ebay en Amazon yo lo compré en Amazon y aquí trae el manual de instalación tiene un frame flexible con unos pins de seguridad además de el filtro ya se los voy a mostrar como se monta ahí están las instrucciones antes de ir a montarlo vamos a ver la caja que viene la parte de abajo es plástico la caja es plástica pero la textura de abajo es un poquito más suave que la de arriba la de arriba es más rígida es un poquito difícil de abrir pensé que le iba a romper viene con una protección un foam o una goma EVA para proteger los lentes además cada lente indica si es PL por polarizado ND8 y ND16 vamos a probar el polarizado como ven es bastante pequeño lo vamos a dejar ahí en la caja mientras le saco el protector al dron ahí están las ventilaciones que mostraban las instrucciones y es donde esas patitas de aquí atrás ahí se alcanzan a ver esas patitas son dos van en esas ventilaciones vamos a probar montamos ahí y ahí queda montado vamos a prender el dron a ver si nos afecta ahí está impecable no afecta en nada vamos a apagarlo no sé si se recomienda tenerlo con el dron apagado prendido pero como vieron el dron al moverlo trata de ajustar el gimbal y los servos que están acá adentro no sé si les puede afectar o no pero prefiero hacer los cambios con el dron apagado para retirarlo hay que hacer el proceso inverso lo vamos a guardar no lo voy a hacer con los otros filtros porque es la misma idea la caja es delgadita para andarla trayendo en el kit de filmación vamos a poner el protector al dron bueno eso era espero que les haya servido si no tienen un DJI Spark pero tienen otro pueden pensar en comprar filtros ya sea polarizados o de densidad neutral como aprendí recién les va a dar una mejor calidad de imagen yo ahora les voy a mostrar o más con el filtro polarizado primero es decir en la pantallita con el filtro ND8 y el ND16 versus no tener el filtro para que se hagan una idea espero que esto les dé una idea les ayuda a mejorar su fotografía en el caso de que filmaciones de sus salidas de pesca o de sus aventuras si les gustó el video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!